Que las identifiquen ustedes como dominicanas, nuestra cultura. Que es un país muy tropical y que todo el que entra en República Dominicana no quiere salir porque en República Dominicana está el sabor. La cultura, la bandera. La bandera, la cultura que hay aquí en República Dominicana, la forma, el lenguaje, cómo uno habla, qué es lo que es. Dime, tú eres sabanero, ¿de dónde tú eres? Oh, mi patria, mi orgullo. Bueno, al baile, a los bailes típicos que se dan aquí. ¿Qué te identificas como dominicana? Oh, bueno, mi bandera, mi cultura y nuestra forma de ser. Ahora vamos a ver en nuestra comunidad, ¿cómo se identifican las personas como dominicanos? Buenos días, su nombre, por favor. Carlos Santana. Mi nombre es Ezo de Trinidad, soy estudiante de Lista Sabana, Japón, de 4º B de Multimedia y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué le identifica a usted como dominicano? Bueno, ¿como dominicano? Bueno, como dominicano me identifica el plátano, el mangú, un aguacate con pan, tiene buen turismo tropical, la playa, una isla bien natural, bien confortable. Buenos días, su nombre, por favor. Paras, nos vemos, vamos a ver en tu gretaña con pan, la película con pan, si chicas, muy feliz, y duro. Los símbolos patrios de nuestra bandera, el folclore, la danza, la música, el folclore dominicano, la comida. No hay pruebas, mejor sale ahora, yo soy meriquero, hasta la tambora, ay meriquero, hasta la tambora, a bailar con guira y tambora, hasta la tambora, ay esperar que llegue la aurora, mami si te vas no te vayas con más, hasta la tambora.